¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Bueno, video de hoy, como se puede escuchar, si es que se escucha en la cámara, estamos en Interloma, vinimos a probar el Yari, ya sacamos todo lo que es la butaca, probé primero sin neumático y con todo el peso posible, no he sacado audio, no he sacado nada de eso, así que vamos a correr así, la idea de hoy es bajar la 10, esa es la idea de hoy, no queremos premio, no queremos nada, queremos bajar la 10, así que eso, vamos a ver cómo nos va y lo otro, si no grabo mucho es porque es porque en el evento hay música y YouTube me baja los videos cuando hay música, así que espero que me entiendan si a veces no podemos grabar todo, así que nada, vamos a esperar a alargar, a probar y las categorías Como les decía, ya le colocamos los neumáticos al Yari, ya está listo, hay una larga fila de espera cabrón, una larga larga fila, así que nada, vamos a esperar nomás, vamos a dar una vuelta, estuvo lloviznando hace un poquito, aún sigue, pero el día en sí está súper bonito, así que eso cabrón, nos vemos en la pista Ya cabrón, estamos en la fila ya para empezar a probar los primeros piques de prueba, ya empezaron, hay harta gente, mucha gente, así que nada, esperar nuestro turno, ver cuántas veces podemos probar Y así vamos a estar viendo a qué categoría nos metemos, así que nada, estos van a ser los piques de prueba, esperemos estar con buenos números Y recuerden que no vinimos a ganar, vinimos a bajar la 10 Y así vamos a bajar la 10 Y así vamos a bajar la 10 941 para la máquina número 16 Inicia en marcha 986 para la máquina número 1 10 10 10 10 11 10 11 15 ¡Suscríbete! 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 Ya cabros, están premiando y yo como estaba armando el auto no alcancé a venir. Así que voy a ir a ver si ahora me pasan las copas. Vamos a ver si ahora no han traído los premios Estuvo bueno, 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 terminó recién Pero bueno que ahora terminó temprano, la última vez estaba oscuro Tercer lugar Cabro, después de un día bien largo de pique Ya estamos en casa con ambos premios aquí en la bodega Estamos en la bodega Estamos sumando premios Yo ya tengo algunos por ahí, pero no los he traído Pero eso cabro, disputamos las 10, las 9-5 En las 10 ganamos todo bien Súper bien, la verdad Sacándole un poquito la pata a los autos Yo creo que en alguno de los piques que vieron más atrás Se pudo observar que en algunos piques saqué la pata Y es más que nada porque para clavar los 10 segundos Tenía que quedarme un poquito Porque estaba haciendo menos de 10 Estábamos haciendo 9 y algo a fondo Y como algunos saben, cuando uno va a los piques La idea es que en todos los piques hagáis la mejor pasada que pueda La mejor pasada me refiero a que en todos los piques se hay constantes O sea, si estáis en la 10, darle en la 10 todo el rato Estar ahí fondo, 10, 10, 10 Por eso es que cuando uno está en la 10 y se mete a la 10-5 se cae Porque no sabe cuánto soltarle a la pata O si va a fondo cuánto va a hacer Así que nada, nosotros en la 10 estábamos bien Había que soltarle un pelito Lo otro que en estos piques cambió algo Que era el que llegaba primero ganaba Antes el que hacía el mejor tiempo de los dos ganaba Aunque yo llegara primero Si el otro hacía mejor tiempo, me ganaba Así que esta vez fue el que llegaba primero ganaba Como dije, tuve en la 9-5 En la 9-5 que es la de arriba Tuvimos un poquito de fortuna Tuvimos un poquito de suerte Porque algunos se piciaban los cambios Y otros o no salían bien Se quedaban O también se pegaban los madrugazos Que eso allá te descalifica el tiro Si sales antes Y lo otro que tengo buena vista en el semáforo Así que hay piques que no los corrí Porque ellos salieron antes Y te prende la luz roja El tiro abajo del semáforo Así que ese pique ganado Para el que salió bien Aunque hagáis 20 segundos o un minuto Vaya a ganar igual Porque el otro salió primero Y eso no se vale Así que eso Tuvimos un poquito de suerte En algunos piques No me entraba la segunda La piola La selectora La selectora No me entraba la segunda Ni la cuarta Así que Bueno, mi auto llega en tercera arriba Pero igual la segunda Silve caleta Así que igual En uno de los videos Pudieron haber visto Que la segunda No me entraba bien Tuvimos suerte en eso Porque corrí con un amigo Con el Felipe Que tiene un estar de 2ZZ Que a mí no me entró la segunda Él me pasó Pero ambalado Y no le entró la tercera A mí me entró todo bien Así que le gané Y ahí estábamos disputando Si no me creo Podio ¿Qué más? Eso Algunos problemitas con el auto Pero nada, nada, nada Serio Así que Todo bien, todo bien Así que eso cabrón Nos pudimos traer Después de varias fechas Que estuvimos intentando Traer premios Por fin Creo que son como 6 o 7 fechas Que estuve yendo Y no me traje nada Así que esta fecha Esta fecha tocó doble Y puta contento Y vas por el desempeño Del Yari Porque hizo buenos números La verdad no sé Cuál fue mi tiempo más bajo El más más bajo No me lo sé Porque no fui a buscar los papeles Hay que buscar unos papelitos Y te van diciendo los tiempos Yo estaba concentrado en correr Un amigo me estaba llamando Me decía Bye bye de nuevo Ganaste bye de nuevo Entonces tenía que dar la vuelta Y correr Tenía que dar la vuelta y correr Y eso En la categoría 10 segundos Habían como 80 competidores En la 9.5 Habían como 50 Entonces era una locura Así que eso cabrón Además que contento Como dije Con el desempeño del Yari Que ve el tema de la piola Porque no me entra la segunda aún Y nada Nada más que decir Gracias a todos por el apoyo A todos los que me saludaron Los que pidieron fotos Los que estuvieron ahí Dale Los que me grabaron Los que me etiquetaron Todo 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 Saludos a todos Nos vemos pronto Ahí vamos a hacer un videito De lo que le pasó al Yari Y de cómo vamos en el turbo Así que nada cabrón Saludos Gracias a todos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!